Se realizó un simulacro en caso de desastres naturales en el Centro de Desarrollo Infantil Número 1 de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. El Coordinador de Protección Civil y Emergencia Escolar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, José de Jesús Núñez Grijalva, destacó que desde la coordinación se trabaja en el tema de la prevención en los 69 CENDIs del Estado, a fin de evitar niños lesionados cuando se presenten contingencias. Además se trabaja en la revisión de las instalaciones, los cambios de válvulas de los tanques de gas, que los mismos se coloquen en la parte superior de los edificios escolares, que cada CENDI tenga su programa interno de protección civil, que cuenten con señalética adecuada, entre otros puntos. Nosotros estamos trabajando mucho en la prevención, porque definitivamente en el momento del auxilio es poco lo que se puede hacer, únicamente lo que han presenciado, pero si nosotros trabajamos en la prevención es donde precisamente estamos mitigando parte de las vulnerabilidades que tienen los niños, que tienen las instalaciones para poder salvaguardar y que no salga ningún niño lesionado. La capacitación es constante y nunca se debe bajar la guardia, ya que esto nos permite salir con saldos blancos ante la presencia de algún fenómeno perturbador. Destacó que existen 10 protocolos diseñados para las escuelas en diferentes tópicos, como alarmas en caso de explosión de bombas, balaceras, incendios, sismos, entre otros. Por su parte, la directora del CENDI número 1, Catalina García Ramírez, destacó que a diario realizan simulacros en la institución con la coordinación de los padres de familia, así como la atención a la infraestructura de la institución. Nosotros con los padres de familia tenemos conferencias que les hagan caso a los niños porque ellos son los portadores de los que les llevan, cómo realizan los simulacros y ellos son los que realmente afrontan la situación en su casa con los padres de familia. En cuestión de infraestructura, está diseñado por arquitectos que nos han venido, vinieron primero a hacer el estudio del edificio y después de haber hecho el estudio del edificio, ellos dijeron cuáles eran las salidas de emergencia en la institución para evacuar a los 252 niños. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.